Pelota por izquierda para Flores, Flores que la quiere jugar parada La pelota se va por un costado, será lateral, que le corresponde a Nueva Chicago, 29-0-0 Klimba, iris y tiene ambiental para grandes espacios comerciales Llame al 4-300-25-362 Toma la marca española de indumentaria deportiva ahora en Argentina Toma, respeto por el deporte Buena pelota, viene Fattori, Fattori, tocó para el gomito ¡Gol de Chicago! ¡Gol! 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 De Nueva Chicago Llegó Cristian Gómez a los 29 para anotar un gol Pero qué alivio que está trayendo este gol Mira cómo desentripan el grito los hinchas de Mataderos La jugada la armó Fattori, el factor fundamental por derecha Para desbordar y jugar Una pelota servida para el gol del gomito Solo tuvo que empujar a los 29 minutos Chicago le está ganando a Deportivo Merlo, 1-0 ¡Ah! No, qué estás pensando, cochino ¡Es el desahogo de Finaroli! En el peor momento de Chicago No le estaban saliendo bien las cosas al equipo de Mataderos Lo decía Plano Preocupado Daba vueltas, no le encontraba justamente la vuelta a su equipo El técnico Mario Finaroli Qué bien rompió la línea de jugada de tres cuartos de cancha en ofensiva Hablo del pibe Fattori, pasa entrecortada Ganó muy bien la cuerda, centro atrás Gómez de cara al arco A mitad de camino, Ginás Parte interna, botín derecho En el peor momento de Chicago Pasó por Ventanilla, Gomito Gana Chicago, 1-0 El partido da realmente para ilusionar Había que tenerle fe al redactor Era cuestión de tiempo